Estoy con el Donald Trump argentino, Guillermo Moreno. No, no, yo soy plenamente peronista. Donald Trump era medio peronista. Era medio peronista, ¿no? Y sobre todo, sabemos que la libertad no es un regalo de la gobernación, la libertad es un regalo de Dios. No importa ningún Estado te va a dar libertad. Yo creo que la libertad, ese chip de la libertad, te lo puso Dios. El hombre nace libre porque se lo da Dios. Por eso la construcción del mundo judeo-cristiano con sus principios y valores son tan relevantes. El peronismo es un movimiento nacionalista, humanista, amplio, cristiano. Desde las bases judeo-cristianas musulmanas incorporamos lo que tiene que ver con las convicciones profundas del hombre. Nosotros ponemos el énfasis en los trabajadores. Ahora, yo lo escucho al señor Trump a veces decir que él defiende también el trabajo norteamericano. Yo creo que muchas veces nos escucho lo que decimos nosotros. El movimiento debe continuar a proseguir una agenda nacionalista, nacionalista, económica, que pone a las familias trabajadoras antes de los políticos globalistas. Hablamos del ser nacional. Nosotros no somos globalistas, somos del ser nacional. Creemos en el pueblo argentino. No saben lo que son los radicales, pero tremendo. ¿Hacen las cositas en las elecciones? Los conservadores son bravos. ¿Qué hacía ese Moreno esto? Bueno, yo voy a hacer lo mismo. Pero mirá que... No, pero yo primero que tengo 14 portaaviones y ellos no tenían ninguno. Entonces le hacen caso. O sea, Trump hace la política de Guillermo Moreno. Y no tengas dudas.